Brasil producirá a gran escala mosquitos modificados genéticamente para combatir el insecto transmisor del dengue, una enfermedad que en el primer semestre del año afectó a casi medio millón de personas en el país. El innovador proyecto busca crear en grandes cantidades mosquitos estériles, Aedes aegypti, transmisores del dengue, que serán liberados para que copulen con las hembras, lo que a la postre podría reducir sensiblemente la población de este tipo de insectos. Estos mosquitos, liberados en el ambiente en cantidades dos veces mayor que los mosquitos no estériles, van a atraer a las hembras para la copula, pero su prole no será capaz de alcanzar la fase adulta, lo que deberá reducir la población de la Aedes, así lo indicaron desde el Ministerio brasileño en un comunicado. El nuevo tipo de insecto será creado a gran escala en una fábrica en el estado de Bahía. El proyecto, con capacidad para crear cuatro millones de machos estériles por semana, busca convertir a esa fábrica en la mayor productora de insectos de ese tipo. La iniciativa ya fue probada con éxito en dos barrios de Bahía, con cerca de 3.000 habitantes cada uno, y un alto índice de proliferación del mosquito transmisor del dengue. Brasil registró 431.000 casos de dengue en el primer semestre del año, la época de mayor transmisión. Hasta abril, 74 personas habían muerto a causa de la enfermedad, de acuerdo con cifras oficiales. Existen cuatro variedades del virus y los científicos trabajan desde hace años en la búsqueda de una vacuna. Ahora, el dengue se combate de mosquito contra mosquito.